Hola de nuevo gente maravillosa. Alguien me pidió que charlara sobre la zona de confort y aquí está. Creo que es un tema muy bonito. No hay conceptos, digamos, equivocados o malos o errados al respecto. Estos simplemente son diferentes. Podríamos decir que cada corriente opina de diferente manera. La autoayuda opina una cosa, el liderazgo otra, la religión otra y la espiritualidad otra. Esto último es lo mío. Mi punto de vista, mi opinión al respecto, es bastante generosa, bondadosa, disculpadora y amplia. Ya te he dicho en otras ocasiones que mi trabajo es siempre, siempre hacerte quedar como una persona inocente, porque eso es lo que eres. Hacerte ver tu inocencia a como de lugar. Y esta inocencia no es posible lograrla o no es posible saber que la tienes o que eso eres porque normalmente se nos ha enseñado que tenemos el poder de decidir sobre todo lo que no va bien en nuestra vida y que tenemos el control. ¿Y qué pasa cuando tú crees que tienes el control de las cosas o que puedas decidir fácilmente sobre las cosas y no lo haces? Te sientes una persona inferior, equivocada, mala, indigna, inmerecedora, pequeña, culpable. Por lo tanto, esperarás un castigo. Cuando ese castigo viene, tú no sabes ni de dónde viene, pero viene de todas estas creencias. Creencias en que tenemos control total sobre nuestra vida y que si no llevamos el control total de nuestra vida y de cada paso que damos es porque estamos mal. Creer esto, repito, hace más daño que bien. Ahora, ¿qué es la zona de confort? Bueno, según muchas corrientes, según las corrientes más comunes, es como una zona, un espacio virtual en el cual te sientes lo suficientemente cómoda o cómodo como para no salir adelante. Pero es un espacio de comodidad equivocado, errado, porque se supone que la persona no da el salto que debe dar hacia donde lo debe dar por quedarse descansando en la zona de confort. Está cómoda ahí y ahí se quiere quedar. Cuando yo oigo esto, yo, yo misma me digo, bueno, hay que estar incómoda, hay que estar alejada por completo del confort. Porque me parece muy bien a mí estar cómoda y en confort. Y voy más allá, que es como mi parte de mi opinión que está relacionada con la espiritualidad. Voy más allá. Es más simple de lo que creemos. Tú estás en el momento presente, porque esto que estamos hablando tiene que ver con el presente. Justo ahora, tú estás en el lugar en el que debes estar, con las personas con las que debes estar, haciendo lo que es perfecto para ti y lo único que en este momento puedes hacer. Apoyándonos. En ese concepto universal de paz, no hay zona de confort, no existe. Porque hablar en ese momento de zona de confort nos remite a un pasado que ya sabemos es ilusorio. En este instante tú estás donde debes estar. O sea, no has cometido un error, no te has equivocado al respecto. Has escuchado una voz y la sigues y ahí estás. Cuando ya pasa el tiempo te das cuenta de que nunca cometiste un error. De que siempre estuviste en lo cierto. Pese a que eso en ese instante, en ese momento, parecía todo lo contrario. Todo lo que justo ahora tú consideras un error, en 10, 15, 20 años te va a parecer el mejor de tus aciertos. Porque toda la información se puede mover. Se mueve. Así que es tu libertad retomar este concepto de zona de confort. Pasarte de la culpabilidad a la inocencia y a la paz. A la paz de comprender que estás ahí. No porque seas una persona floja o porque seas una persona que no quiere echar para adelante o cobarde. Estás ahí porque en este momento ese es el mejor lugar que la vida te pudo dar para vivir tu experiencia humana. ¿Cómo te hace sentir lo que te estoy diciendo? Bien. No te hace sentir ni... No te hace llegar esa sensación de estar equivocada y de tener una cobardía. De vivir una vida donde te puedes estar comparando con otras personas y decir estas personas sí andan dando los pasos. Ellas sí salieron de las zonas de confort. Míreme a mí. Yo sigo aquí. Y esa subvaloración no existe cuando tú asumes correctamente tu vida, correctamente el presente, correctamente lo que se te ha dado para vivir. Es decir, cuando tú aceptas. En el mismo momento en que hay una aceptación total de la hora, las zonas de confort todas corren y se dispersan y dejan de existir. Dejan de existir. Eso es la espiritualidad. Porque hablar de la zona de confort, en mi opinión, habla de que no estoy aceptando la situación que en este momento se me dio. Entonces, dejar eso a un lado, dejar eso a un lado y vivir tu experiencia tal como va viniendo. Vivir tu experiencia como si escucharas o como si sintieras un viento. Y entonces te vas moviendo al compás del viento sin sentir culpa porque se lo estás dejando al viento. El viento es ese algo más amplio. Ya no sientes culpa tú ni ese agobio de creer que tú eres la hacedora o el hacedor del mundo. Se lo dejas a un poder más grande y vives tu vida en paz, con alegría, con cada momento, sabiendo que en ese instante es lo mejor que se te dio. Sabiendo que las personas que están llegando son perfectas, las situaciones que están llegando son para ti en ese momento, lo que estás viviendo está bien y lo estás haciendo de la mejor manera que puedes. Eso es amor propio, eso es inocencia y es el camino a la felicidad. Como yo lo sigo porque me hace sentir bien, creo que es mi verdad, tengo el gusto de compartirla contigo y espero que sea de tu agrado. Soy Vivi Cervera de viviservera.com, una experiencia holográfica perfecta. Gracias por escuchar.